¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Rafael Antonio Guerrero, Corrupción al Desnudo. Hoy es martes 19 de enero del 2021. Por fin. Don Gato. Danilo Medina Sánchez. Ese gángster que dirigió los destinos de este país durante los últimos ocho años y que también fue una figura dominante en Palacio en casi los 12 años del doctor Leonel Fernández. Este Danilo Medina que transformó la forma de hacer política en hacerse rico con un descaro jamás visto. Y miren, eso es mucho decir porque los políticos nacen descarados. Este hombre rompió todos los esquemas. Un verdadero fariseo. Si a Danilo Medina le tocase a alguien religioso, seguidor de la llegada y del paso de Jesús, conocedor, diría, Danilo Medina es la reencarnación de un fariseo de los tiempos de Jesús. Nadie, todos sabemos en el país, que Danilo es un ladrón que debe estar preso. Todos sabemos que Danilo propició el desfalco, el robo, el crimen, que su familia y la familia de su esposa se hicieron billonarios como gente que vendía chicle son millonarios que por mil millones no los mata a nadie. Como gente que ganaban ocho mil pesos en un banco de la Banca Nacional como auxiliar de contabilidad dos años antes de estos peleadistas llegar al poder. Hoy hablan de más de cinco mil millones de pesos como su hermano más pequeño dirigió el Estado como si fuese un emperador, un hombre que apenas se había montado en una bicicleta. Manejó miles y miles de millones de pesos. Hicieron del Estado su patrimonio personal. Todo el mundo quiere ver a Danilo Medina preso. Pero los funcionarios, incluyendo a los funcionarios del mismo Luis Abinader, le tienen miedo, son irresponsables, son cobardes o quizá alguno también piensa robarse alguito y dicen yo no le voy a marchar a Danilo porque ajá y si vuelven. Pero va a volver si ustedes no tratan a Danilo como lo que fue, si no lo juzgamos, si no lo metemos preso, si no lo inhabilitamos. Puede volver porque aquí la ignorancia de este pueblo puede permitirnos cualquier desgracia. Aquí las desgracias se repiten. Cíclicamente, cada cuatro o cinco años se le olvidan las cosas a los dominicanos. Por eso gente como Danilo Medina tienen que estar preso para inhabilitarlo de por vida. Desbaratar ese nido de víbora que es el PLD. El PLD jamás deberá gobernar este país. Es más, el PLD debe desaparecer como partido porque dejó de ser un partido para convertirse en una asociación de malhechores donde hay más de dos o tres mil ladrones ahí adentro. Entonces, ¿qué usted puede esperar de un partido así? Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero en un compromiso fuerte, sólido, con su país, con los dominicanos. Comenzamos a cumplir. Se nos hacen difíciles las cosas porque no tenemos las facilidades ni los recursos. Pero sí tenemos la intención y la voluntad, esa voluntad férrea de que estos malhechores no vuelvan a gobernarnos jamás y que no disfruten lo que no han robado. Que si no se los quita la justicia, se los quitaremos nosotros. Hoy, haciendo historia, Danilo Medina Sánchez Corrupción al desnudo y este servidor depositaron una querella contra Danilo Medina como lo habíamos prometido en la Procuraduría General de la República. Por Danilo Medina recibir financiamiento, recibir dinero en su campaña política en 2012, donde llegó por primera vez a la presidencia de la República. Y con esta querella, yo quiero que ustedes estén conscientes, dominicanos, que se va a asentar un precedente y lo quisimos hacer, como nadie nos ayuda sin convocar a la prensa, ni mucho menos. Fuimos nosotros solitos y depositamos nuestra querella. Fui acompañado del gran amigo el licenciado Francisco Pérez Martínez que Pérez Martínez y el doctor Renbelto Pichaldo Juan van a ser los abogados de esta querella y ustedes van a estar al tanto de lo que va a acontecer y lo primero que debe hacer la Procuraduría General de la República con esta querella es entrevistar al narcotraficante, al capo César Emilio Peralta, César el abusador para que César le confirme o le niegue a la Procuraduría sus audios donde acusa a Danilo Medina y su equipo de recibir su dinero más de 200 millones de pesos pero sobre todo para que en caso de que afirme que sí que él financió a Danilo Medina y al PLD en la campaña política del 2012 de detalles pruebas todo lo que tenga porque esta gente también intentó matar al capo para librarse algún día de que él lo pudiera denunciar lo pudiera señalar señalar en los tribunales y con esa intención le han sometido a la esposa le bajaron la familia ¿para qué? para doblegarlo para mantenerlo en silencio pero ya el capo no tiene nada que perder está preso esperando de tradición y a la esposa que según tengo entendido le habían prometido que la iban a liberar si él no hablaba la sometieron pero sobre todo ya Danilo Medina Jan Alain y su grupo no son poder vamos ahora a esperar que hace la Procuraduría General de la República hacia dónde asigna este expediente que es uno de los expedientes más interesantes que están en las manos de la Procuraduría porque pone en la cancha de la justicia a uno de los depredadores más grandes del erario público de toda la existencia del pueblo dominicano señor director por favor muéstreme la primera página la primera hoja donde está recibida la querella a la magistrada procuradora general de la República doctora Miriam Concepción Germán Brito asunto querella mediante acción penal pública querellante Rafael Antonio Guerrero Méndez porque aquí todo el mundo le tiene miedo al vico parece que soy el único que no le tiene miedo y por eso lo estoy me estoy querellando contra él y contra sus socios su su entorno que lo acompañó en Palacio querellados danilo medina sánchez alfredo atahual palonzo cabrera yaqui fermín carlos augusto pared pérez y kenia y bet lora abreo anexos usb contentivo de audio con confesión audio de césar emilio peraltas dos copia de la declaración jurada de bienes presentada por el licenciado danilo medina sánchez correspondiente al año dos mil doce tres copia de los informes financieros remitidos por la secretaría general del pld a la junta central electoral en fecha dos cuatro dos mil doce y veintidós siete dos mil trece y cuatro usb contentivo de video de entrevista del programa de televisión cada día con jesús nova a la periodista carol fiordalisa pérez lora ahí ustedes lo ven con la inicialización de la firma de un servidor y del licenciado francisco pérez martínez y el sello de recibido de la procuraduría hoy 19 de enero del dos mil veintiuno a la una y treinta y ocho minutos pasado meridiano venga conmigo señor director por favor entonces ya danilo tiene su querella y vamos a seguir persiguiendo a danilo con la cámara de cuenta y vamos a seguir incoando querellas y denuncias contra este bandido por eso danilo medina salió corriendo raudo y veloz para guatemala donde él y su hermano tienen socios allá los baldizón delincuentes oigan oigan esto baldizón socio danilo medina en guatemala está preso en estados unidos porque en el dos mil quince se filtró un audio donde el narcotráfico internacional le estaba dando unos miles de dólares imagínense a danilo medina que según la versión de césar el abusador recibió más de doscientos millones de pesos sabiendo de dónde venía este dinero este hombre no tiene escrúpulo ya ustedes saben que nosotros cumplimos lo que prometemos vamos a ver si la próxima semana estamos también depositando una o dos querellas más porque no vamos a querellar contra todo estos bandidos no vamos a dejar ni uno sin querellamiento sin denuncias sin que las autoridades tengan sus vínculos con los delitos vamos a pasar porque lo creo sumamente importante con la selección de los candidatos a ocupar la curul de los nuevos puestos del tribunal constitucional y vengo con la presentación de un abogado porque entiendo que este abogado con las condiciones y las cualidades que tiene es lo que el pueblo dominicano necesita que ocupe las altas cortes con una hoja de servicio brillante una persona inmaculada que nunca ha tenido tacha una persona que se ha manejado toda su vida como juez y como docente me refiero al doctor Manuel Ulises a Bonelli Vega una eminencia del derecho en la república dominicana vamos a ver su presentación porque no solamente quiero ponderar a este candidato sino le quiero mostrar hasta donde llega la mezquindad de los peledeístas hasta donde son perversos los peledeístas y sobre todo el entorno íntimo de Danilo Medina vamos señor director con la presentación de el magistrado Bonelli Vega magistrado por respeto muchas gracias doctor Manuel Ulises Arturo Bonelli Vega buenos días bienvenido a esta vista pública para postulantes del tribunal constitucional se ha establecido un protocolo que le conceden cinco minutos para una presentación libre donde usted puede poner ante el consejo sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para esta evaluación después de esa presentación libre entonces los miembros del consejo tendrían unos 15 minutos como plazo máximo para cualquier pregunta que considere tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente buenos días a usted y a los demás miembros y a las demás y a las damas también o sea no me gusta usar la palabra de género que se usa ahí pero prefiero decir integrantes del consejo nacional de la magistratura mi nombre es Manuel Ulises Bonelli Vega soy originario nacido y criado en la ciudad de Santiago de los caballeros aunque tengo ya un buen tiempo residiendo en el distrito nacional me formé como abogado en la pontificia universidad católica madre y maestra desde donde me egresé de tal profesión y donde obtuve también un máster en derecho societario y comercial luego muchos años después en la universidad de buenos aires argentina obtuve el grado de doctor en derecho mención derecho penal o sea un phd y eso es en los logros académicos igualmente me he dedicado desde el mismo momento que salí de la universidad y diría que desde antes porque yo daba clases en escuelas a la cátedra tengo entonces más de 25 años impartiendo docencia a nivel universitario especialmente en mi propia alma máster pontificia universidad católica madre y maestra aunque he impartido en otras instituciones académicas incluyendo la escuela nacional de la judicatura de la que me honro haber participado en sus inicios junto al entonces subdirector de la escuela hoy presidente de la honorable suprema corte de justicia el licenciado Luis Henry Molina fui juez por más de 15 años tanto juez de intrucción en mi ciudad de Santiago como juez de corte de apelación aquí en el distrito nacional y en el año 2013 me retiré de forma voluntaria del sistema para dedicarme al ejercicio de la profesión liberal y desde entonces así lo estoy haciendo soy autor de múltiples obras especialmente de derecho penal libros y de cientos de artículos y ensayos tanto de la materia penal como de otras áreas del saber jurídico me mueve venir a esta convocatoria impulsado en el deseo de culminar una carrera judicial si así se quiere en una de las altas cortes en este caso en el tribunal constitucional pero sobre todo consciente de que como ser humano tengo el deber y la obligación de ser un hombre de servicio por y para los demás y sobre todo para el país y sus instituciones creo que como penalista puedo aportar bastante al tribunal constitucional en el desarrollo de la jurisprudencia en esta materia entiendo que en el área procesal el tribunal si bien ha podido rendir algunas decisiones entiendo que ha sido un tanto tímido en la producción de jurisprudencia en materia de derecho procesal penal y sobre todo del debido proceso en esta rama y muy especialmente porque estamos a las puertas de la aprobación de un nuevo código penal por fin así esperamos que suceda y eventualmente el tribunal constitucional frente a esa realidad tendrá que trabajar mucho con el examen de la constitucionalidad de esta norma y los eventual y las y toda la norma penal especial que también tendrá que ser ajustada a la realidad del nuevo código penal creo que con eso he agotado mi presentación de manera sucinta ustedes tienen mi hoja de vida y no tengo que entrar más en detalle y entonces estaría a su plena disposición para cualquier pregunta que tenga bien realizar cualquiera de los honorables miembros del consejo muchísimas gracias doctor bonelli vega algunas preguntas le damos la palabra al consejero senador bautista buenos días doctor bonelli vega buenos días dentro de las atribuciones del tribunal constitucional está la de intervenir entre competencia de poderes a solicitud de uno de los titulares de esos poderes yo le pregunto a propósito del congreso nacional tiene el tribunal constitucional capacidad de ordenar al congreso que se reúna y que elegirle como tal bueno usted ha empezado hablando de la capacidad del tribunal constitucional o de la competencia del tribunal constitucional de dirimir conflictos entre poderes del estado en la en el ejemplo propuesto de ordenarle al congreso que legisle pues no vislumbro yo ningún conflicto como si habría por ejemplo en el caso donde el poder ejecutivo dicta un decreto y el el poder legislativo entienda que el poder ejecutivo ha excedido su su competencia porque es un tema que debe ser por ley y entonces ahí pudiera haber el conflicto y el tribunal constitucional interpretar en su justa dimensión pero no creo que el tribunal tenga la capacidad tampoco de ordenarle al congreso que dicte una ley en tal o cual sentido lo que si puede hacer el tribunal constitucional en ocasión de un recurso por ejemplo de control concentrado de inconstitucionalidad de una norma es rendir un fallo como lo ha hecho en ocasiones sugiriéndole al congreso que dicte una nueva ley como hizo por ejemplo con la ley del colegio de abogados que la declaró inconstitucional y le dio un plazo al tribunal al congreso para que dictara una nueva ley o una ley cualquiera donde haya un par de textos inconstitucionales el constitucional puede dar una sentencia exhortativa en el sentido de invitar al congreso a que ajuste la norma a la realidad constitucional le damos la palabra ahora al diputado Alfredo Pacheco buenos días doctor buenos días aquí en su hoja de vida nosotros vemos que usted escribió un libro sobre la extinción de dominio así también tenemos entendido porque este es un proyecto que aunque el congreso no lo ha aprobado pero hemos estado en debates sobre la pertinencia no del mismo y vemos que usted también ha participado en la redacción de ese de ese importante proyecto de ley ¿qué opina usted sobre los límites constitucionales de esa figura de la extinción de dominio y cuál controversia podría generar podría generar esta ley en relación a su constitucionalidad o no y sus alcances muchas gracias honorable presidente de la cámara de diputados pues primero voy a poner en contexto que en el artículo 51.6 de la constitución se establecen los juicios de extinción de dominio que permiten que el estado pueda reivindicar bienes ilícitos sobre todo emanados los que fueron distraídos a través de los actos de corrupción que están más adelante en la propia constitución consagrada la proscripción de la corrupción ¿qué es el juicio de extinción de dominio? un modelo que nosotros seguimos de Colombia y Colombia a su vez lo había seguido bebiendo la experiencia de los Estados Unidos de la famosa ley rico es la posibilidad de hacer juicios sobre el derecho de propiedad por el carácter ilícito de la cosa una cosa que es ilícita o de origen ilícito o que resulta en ilícita o que se mezcla con lo ilícito no puede ser susceptible del derecho de propiedad y eso es lo que se discute en los juicios de extinción de dominio son juicios de naturaleza civil no juicios de naturaleza penal y donde no se juzga ninguna culpabilidad de una persona ni ninguna responsabilidad penal de la persona sino la posibilidad de que ese bien sea objeto del derecho de propiedad y como cuando se demuestre que no es posible el Estado puede reivindicar en su favor esos bienes como bien decía usted a mi me correspondió colaborar con el Congreso en la Cámara del Senado que fue por donde se introdujo este proyecto de ley en la redacción del mismo previo a eso yo había trabajado mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires donde mi propuesta fue establecer la extinción de dominio como mecanismo para combatir la criminalidad económica entre los cuales están los casos de corrupción y me correspondió estudiar todas las normativas parecidas en los diferentes países donde este modelo de juicio existe obviamente que en esos países ya con muchos años de experiencia en eso se había al momento de que nosotros colaboráramos con la redacción de la norma se había pues discutido bastante los aspectos constitucionales de de estas de esta figura y así por ejemplo se discutía que en los juicios de este género no se le daba derecho no estaba muy bien regulado el tema de la citación de las personas afectadas y que muchas personas afectadas podían resultar valga la redundancia afectadas sin siquiera enterarse de lo que estaba aconteciendo el proyecto de ley dominicana tomando en cuenta esa experiencia pues regula de manera eficiente el sistema de convocatoria de manera que cualquier eventual afectado pues resulte enterado y pueda defender en el juicio así por ejemplo también el derecho al recurso en la en muchos países estos son decisiones que se dan en única instancia en república dominicana siguiendo el mandato de la constitución del derecho al recurso para todas las materias también se ajustó a este a este principio en fin que se trató en el trabajo de de redacción del proyecto de ley de evitar o salvar cualquier conflicto constitucional que ya se nos había adelantado por la experiencia extranjera entiendo que es un proyecto de ley primero es un mandato que la constitución le da al legislador de que haga el proyecto de ley porque crea los juicios de extinción de dominio y segundo que sería algo muy importante porque permite la recuperación fácil y efectiva de los bienes sin los avatares propios del proceso penal y sus características muchas gracias gracias a usted muchas gracias doctor otra pregunta de los consejeros presidente del senado don eduardo doctor boner usted como penalista desde su punto de vista el derecho a la intimidad tiene límites bueno claro el derecho a la intimidad tiene sus límites porque por ejemplo el orden público usted no puede en honor a la intimidad hacer actos ilícitos violar la ley y ahí entonces entra un límite al derecho a la intimidad lo otro y por eso es que bajo orden judicial un juez puede ordenar que se haga por ejemplo un allanamiento en la morada donde está la intimidad y el juez controla esto y ordena un allanamiento cuando así procede de manera que si no es absoluto el derecho a la intimidad sino que tiene sus límites muchas gracias y consejero diputado víctor falú gracias señor presidente buenos días buenos días diputado hasta que punto las sentencias interpretativas del tribunal constitucional reflejan un activismo judicial que afecta la separación de poderes y el papel del congreso nacional en el sistema democrático bueno yo entiendo que real y efectivamente no hay una injerencia porque es facultad dada por la propia constitución al tribunal constitucional de dar sentencias donde controle el carácter constitucional de los actos emanados de todos los poderes del estado incluyendo del congreso nacional de manera que cuando en una sentencia el tribunal constitucional dice que para que una norma dictada por el congreso se entienda constitucional hay que interpretarla de tal o cual modo lo que está cumpliendo con el mandato de la constitución y por tanto no se podría hablar de una invasión o de una intervención en poderes ajenos don don manuel y en vista de su labor como socio del bufete jurídico fernández y fernández y sus vínculos personales con esa familia su posible elección no afectaría la independencia política que se pretende tengan las altas cortes mire diputado en primer lugar debo hacerle una corrección porque usted ha empleado el término socio y el término socio en nuestro país tiene una acepción legal que no se caracteriza en este en este caso en el caso del de mi alumno Omar Fernández fue mi alumno en cinco asignaturas en la universidad católica de manera maestra y en esa razón o por esa razón le he dado asesorías a él y a su oficina como se la he dado a muchas otras también le puedo citar por ejemplo que he sido asesor y soy asesor de la oficina del senador Pedro Catrín que tiene su oficina de abogado soy asesor de esa oficina soy asesor de la oficina del doctor Tony Delgado soy asesor de la oficina Guzmán Arisa soy asesor y he sido asesor de la oficina del de Eric Raful ¿verdad? y he sido abogado por ejemplo en mi ejercicio profesional del ingeniero Radamé Segura que es miembro del comité político del PLD y también soy amigo personal del licenciado José Ramón Fadul Monchi de Santiago una amplia vinculación de mi familia con la familia Fadul de amistad ninguna de esas condiciones me hacen a mi me afectan en mi condición de juez ahí estuve yo 15 años de ejercicio judicial que los revelan lo conoce todo el mundo a mi me conoce aquí todo el mundo en el país y sabe que eso nunca torció mi condición de juez la calidad de amigo que le agradezco a los amigos que nunca fueron a pedirme que lo torciera me refiero a eso y vuelvo a poner como ejemplo la figura del licenciado Fadul que fue gobernador en Santiago siendo yo perdón no que fue alto funcionario siendo yo juez en Santiago incluso una vez diputado por su juventud se lo digo estuvo en mi juzgado de instrucción un un asistente del del licenciado Fadul y el licenciado Fadul respetó esa amistad nunca fue hablarme ni en uno en otro sentido como le agradezco a todos los amigos que así lo hicieron muchas gracias don Manuel le hice la pregunta es por que en su ponencia usted dijo que de llegar a la que usted quiere culminar su carrera judicial en una alta corte para servirle al país mi pregunta fue en base a esa parte que usted pues postuló en el día de hoy para saber qué es realmente cuál es la posición que usted tiene porque entiendo que debe ser en base a los criterios sobre todo que también la sociedad pretende que se elijan los jueces de la alta corte muchísimas gracias no hay ningún inconveniente diputado mi respuesta se ha enmarcado en el marco de su pregunta muchas gracias no tiene si quiere agregar algo doctor no señores este hombre tiene una hoja de vida intachable uno de los mejores penalistas que tiene este país un catedrático por excelencia una persona que fue juez 15 años y no hay ni siquiera un cuentecito de él una gente ahí y viene este Mosalvete hace una pregunta que aparte de ser una pregunta casciosa es irrespetuosa y atrevida ¿ustedes saben quién es ese diputado? ese diputado es Víctor Fadul hijo de Monchi Fadul ustedes saben que yo estoy preparando dos expedientes para iniciar lo que es o lo que fue la mafia del tráfico y la legalización ilegal irregular de armas de corto calibre e incluyendo armas de guerra en interior y policía siendo Monchi y Fadul las dos veces incumbente de ese ministerio y ustedes saben cómo ese muchacho llegó Víctor Fadul llegó a ser diputado porque ese es el problema que tenemos con el PLD porque ellos creen ellos asumen que la población es bruta pero también ahora asumen que la población es ciega y solda ese señor ese joven que ustedes ven ahí llegó a ser diputado porque que ustedes oyen que se emplean 50 millones de pesos 100 millones de pesos por ese diputado y salir electo ah pero usted sabe cómo pagó este su candidatura a diputado todo el que le hacía un servicio él le daba una recomendación ve donde chupani allá y quien es chupani es un general un delincuente que está allá con el papá mío que es otro bandido y dile que te carguen dos almas y te le den permiso ahí mismo para que tú la vendas ya tiene 500 mil pesos ahí mira usted me lavó el carro vaya allá donde lo mello y dígale a lo mello que usted tiene alguna pistola ilegal por ahí que le den permiso ya ahí se ahorró 250 mil pesos y ese muchacho es que le está diciendo a esa eminencia de penalista que si él haberle impartido dos o tres materias al hijo de leonel afecta él es socio porque le dio dos o tres materias pero ustedes saben para qué hace eso porque oígame yo no sé cómo es que la gente aquí se queda callado sabiendo la cosa mañana yo le voy a traer el candidato de leonel fernández le voy a traer el candidato de leonel fernández porque ahí lo camuflan y queman a este que no tiene nada que ver para que el otro salga ileso mañana le traigo yo al candidato de leonel porque que creen estos peleadistas que uno es pendejo y entonces pone a bonelli como que bonelli porque le impartió tres materias a ese muchacho en una universidad que tiene 25 30 años dando clases que duró 15 años siendo juez miren extinción extinción de dominio señores ustedes no tienen idea de lo que eso significa cuando esa ley de extinción de dominio se promulgue se haga efectiva usted sabe lo que eso va a significar que nosotros podemos salir a perseguir a todos los ladrones que no han robado en la república dominicana desde Trujillo para allá atrás va a la de todo el mundo yo le estoy diciendo a ustedes que yo voy a sentar aquí al doctor de men nader rodríguez porque ese hombre tiene una lucidez y un conocimiento de los manejos cuando la era Trujillo y tiene la bola de uno también y él sabe y está dispuesto y lo dice aquí hay familia que se quedaron con empresas del estado que Trujillo por H.O.R. como era amo y señor del país y sabía que en vida nadie se atrevía a quedarse con algo de él la ponía nombre de esa persona inclusive gente extranjera vino un argentino un chileno y tenía una empresa porque él era que sabía de eso y de repente matan a Trujillo y aquí hay familia dominicana de la rica de la rica no leche rica no de las ricas familias ricas que se quedaron con empresas que eran del estado pero la tenían a nombre de ellos en ese momento entonces son ladrones con la extinción de dominio nosotros vamos para allá donde ellos vengan acá ustedes ven denos eso a nosotros no que tenemos 100 años sí pero esto es robado denle para acá que es todo el estado ustedes entienden y quién es que ustedes lo están oyendo hay que más sabe de la ley de extinción escribió un libro ah pero estos peleadistas no quieren que se apruebe eso porque ahí es fácil entonces este mocoso de de víctor fadul que legalmente no hubiese ganado ni ni una curul como suplente de regidor viene a burlarse a a tirarle cacarita de guineo en los pies a ver si bonil rebala pero oigan eso la altura de este señor le da una galleta sin mano primero le responde y después le dice la amistad que tienen con con el papá y este baboso sabiendo que el papá es un ladrón que el papá es un delincuente que nosotros lo vamos a someter y va a caer preso y el mismo va a caer preso por estar dando armas ilegales irregulares registrándola y pagando servicios dando armas de fuego oye todos los Fadul son bandidos menos no retiro eso menos el doctor Fadul porque el neto Fadul es otra cosa pero tampoco los familiares del neto pero después pero le han hecho la vida imposible a la misma familia de su hermano y usted cree que usted puede confiar en una persona que le que le ocasiona daños a su propio hermano simple y llanamente porque el hermano es serio es ahí miren como van las cosas dominicanos pero aquí está corrupción al desnudo para que no se le vaya ninguna bola nosotros la cogemos de señor van no señor mañana le traigo el candidato de Leonel Fernández si ustedes no quieren meter candidato político lo van a tener que imponer que imponer a rajatabla pero no no lo van a pasar y que por base por bola no oh y Danilo no designó al actual presidente de la suprema corte de justicia siendo un cuadro político siendo miembro del comité central del PLD no así no así no venga con la noticia señor director que miren para que ustedes vean la calidad de este candidato pónganme ahí miren miren esto miren no es un piripipi es un hombre con credibilidad Ricardo Nieves para mí una de las personas más respetadas de la República Dominicana y una de las personas más capacitadas ese muchacho con una juventud y unos conocimientos una mente brillante un profesional y un conocedor una cultura amplia y mire como él pondera a a Bonelli pónganme el título señor director para que lo vean otra vez miren Ricardo Nieves resalta figura de Manuel Ulises Bonelli para presidir la Junta Central Electoral que ahí si es verdad que hay que tener bagaje para presidir esa junta y miren lo que dice Nieves y estamos hablando del 29 de octubre del 2020 entonces aquí dice el doctor y comunicador Ricardo Nieves resaltó la figura del magistrado Manuel Ulises Antonio Bonelli que no es Antonio creo que es Arturo para ser titular de la Junta Central Electoral y de quien refirió es un excelente profesional con un perfil completo en el manejo de las distintas áreas del derecho por lo que asegura es un gran candidato para poder estar al frente de dicha institución electoral señores esta gente cree esta gente cree que uno está durmiendo ellos creen piensan que uno está durmiendo y no y no es así nosotros necesitamos que las altas cortes no vayan políticos que no vayan los dirigentes políticos ni gente ligada a los políticos por eso nosotros defendemos a Bonelli Vega Bonelli Vega es un catedrático de más de 25 años ha sido profesor de miles de abogados incluyendo jueces fiscales y abogados fue juez por más de 15 años sin ninguna máscula sin nadie que pudiese hacer aunque sea un chisme pero este hombre nunca ha hecho política yo reto a que no este mocoso de Víctor Fadul sino a cualquiera que demuestre que Bonelli está obligado a la política que ha hecho activismo político en algún momento el hecho de que Bonelli haya sido profesor de Omar Fernández y lo haya asesorado en casos de su ejercicio pero yo le voy a decir lo siguiente él está definiendo ahí en la respuesta que es y ha sido asesor de todos los bufets de renombre en la República Dominicana porque usted está hablando de una persona que es de los mejores penalistas pero que domina como dice el doctor Nieves todas las áreas del derecho que usted ve que hay penalistas excelentes que hay civilistas excelentes pero no dominan otra área y este hombre es un penalista brillante pero te domina cualquier área del derecho con fundamento Bonelli siempre fue reconocido como un juez independiente que nadie le llegaba con nada que no fuera con la razón y que clase de base puede tener este Víctor Fadul para cuestionar a una persona como Bonelli si él es hijo de Monchi Fadul un delincuente que armó medio país irregularmente siendo dos veces ministro de interior y policía y aunque Bonelli sería un juez independiente y es apolítico ¿con qué cara critica Víctor Fadul y el PLD sabiendo ellos que el PLD designó montó sentó a presidir la Suprema Corte de Justicia a un miembro de su comité central a una persona del entorno de Danilo Medina para que Danilo tuviera su suprema ah así si es bueno ¿eh? ahí yo estoy de acuerdo con que hay que elegir jueces a políticos que no dependan ni lo puedan estar llamando de los partidos políticos para tomar decisiones en contra de la patria y sobre todo ahora que ese tribunal constitucional va a tener grandes retos grandes retos para defender la soberanía para que los dominicanos no perdamos la patria pero yo lo invito a que ustedes entren a la lista vean el listado completo de los aspirantes para que ustedes vean gente ligado a la política y que dependen del partido político de verdad pero no vengan a denostar a tratar de ponerle obstáculo a figuras que el pueblo dominicano las necesita ahí esperen mañana que mañana les voy a colocar el verdadero candidato de leonel fernández y de danilo no le digo nada porque danilo no tiene fuerza ahora mismo ni siquiera para recortarse de un palo danilo con esa querella que yo le acabo de depositar en la procuraduría tiene que estar brujando en san juan tiene que estar con lucía buscando todos los brujos buenos de san juan a ver si si se salva de esta pero si se salva de esta queda loco dominicanos no podemos dejarnos confundir se avecinan tiempos difíciles se avecinan tiempos críticos y el tribunal constitucional es una de las altas cortes que más vamos a necesitar los dominicanos ahí vienen los temas haitianos ahí vienen temas de leyes de declaración de inconstitucionalidad de situaciones que se van a presentar con todos estos eventos de todas estas persecuciones que posiblemente terminen siendo decididos en el tribunal constitucional mañana me voy a referir a dos o tres candidatos que si tienen arraigo y ascendencia política que si representan intereses políticos y esos son los candidatos que no queremos nosotros que pasen en las altas cortes que Dios nos bendiga que Dios ilumine al pueblo dominicano y que Dios ilumine a ese consejo que va a elegir a seleccionar a los jueces de la alta corte porque el país lo necesita y está pendiente nosotros como pueblo ya no estamos en letargo no estamos durmiendo ni soñolientos estamos despiertos alerta atentos y con los ojos bien abiertos para que no nos pasen gato entre macuto no queremos jueces del alta corte que dependan directamente del poder político nos vemos mañana gracias que pasen buenas noches gracias